Diga caballero, diga señor, que pasa caballero, a ver si se llama un automóvil en 0 kilómetros, cual, cual señor, rápidamente, el 9, el 9, el 9, el 9, el 9, se ha ganado el automóvil en 0 kilómetros en 0. Agabagó gigante, se ha ganado el automóvil 0 kilómetros, se ha ganado el automóvil 0 kilómetros, con el número 9, Nughe está a sus pies y ha dado otro automóvil, se ha ganado el automóvil 0 kilómetros, se ha ganado el automóvil 0 kilómetros, con el número 9, fuerte el aplauso del caballero, le ha cambiado el automóvil 0 kilómetros, el caballero está sumamente nervioso, no voy a poder hablar con él, ¡Me lo damos fuerte aplauso al señor!